Como John Edison Silva, de 26 años de edad, fue identificado el joven que en la noche de este martes fue abordado por dos sujetos en una motocicleta, quienes le dispararon con arma de fuego en repetidas ocasiones en el sector conocido como el Bambú, como una 5 de la ciudad. El joven fue trasladado de inmediato hasta un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica, donde falleció en horas de la madrugada de este miércoles 17 de marzo por la gravedad de sus heridas. Sobre este hecho, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Magdalena Medio.